Buenos días, ministra. Buenos días, conciudadanos. Sí, espero que me escuchen. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Vamos a hacer una pequeña explicación. El diagnóstico del coronavirus se da por las pruebas de biología molecular, las que se llaman PCR, que lo que hacen es en tiempo real una secuencia de reacciones químicas que identifican el material genético del virus. Esta prueba, cuando nos da positivo, es absolutamente claro, fidedigno y definitivo que la persona se ha contagiado con el virus. No hay ninguna duda. Esa es la prueba que a nosotros nos permite identificar el número de casos que estamos reportando. El fin de semana pusimos a trabajar a todos los epidemios del país para que hagan la verificación en terreno de cada uno de los casos que había sido reportado desde el inicio de la epidemia. logramos limpiar la base de datos, sistematizar de mejor manera y a partir del día de ayer empezamos a publicar la base de datos solamente con los resultados positivos de las pruebas PCR. Sin embargo, cabe resaltar que se han hecho miles de pruebas rápidas, que hay de dos tipos. Entre esas, las antigénicas que miden la exposición al virus, pero la reacción se hace con un pedacito del material genético del virus. Tienen una mejor sensibilidad y especificidad que las de anticuerpos, pero no igualan jamás a la sensibilidad y a la especificidad diagnóstica de la PCR. Por eso tiene sentido discriminar entre lo que son pruebas rápidas y lo que son pruebas PCR. Lo que estamos haciendo es agregando al total nacional el número de pruebas rápidas que también se han tomado y se registran. Esto es lo que se debe hacer. Es lo correcto. Ha generado mucha duda de que bajaron los datos en la mayoría de las provincias. Pues quédense tranquilos porque los casos reportados por provincias son los casos reales y efectivos que tenemos en cada una de las provincias. O sea, son los diagnósticos definitivos del número de personas que hemos logrado identificar y hacer la prueba. Ojo, eso no quiere decir que no haya más personas contagiadas, porque no todos pueden acceder a la prueba. Pero este es un indicador valioso e importante para nosotros. Pero yo también quiero resaltar mucho las noticias positivas. Al día de hoy ya casi llegamos a los 1.200 recuperados. Eso es muy importante. Y tenemos 1.643 altas hospitalarias. Es decir, que ya vamos teniendo esperanza de que no solamente tenemos fallecimientos, sino que tenemos recuperados. Tenemos gente que puede reinsertarse en su vida normal, en el trabajo. Y eso es estimulante. Eso es lo que quiero alentar a que tengamos la sensatez, la calma, la disciplina para permitirnos orientar las intervenciones que hay que hacer. Recuerden que la pandemia es mundial. No somos los únicos con el problema. Pero necesitamos que todos cumplamos nuestra función y juntos derrotaremos al coronavirus. Gracias, doctor Solórzano, por su explicación en esta primera etapa de la cadena nacional. Regresamos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que tiene más información para los ecuatorianos. Muchas gracias, Fabricio. Efectivamente, como lo ha dicho el doctor Solórzano, a partir del día de ayer se reportan en el total nacional todas las pruebas que se hayan realizado, ya sean de PCR, ya sean pruebas rápidas, todas van a estar reportadas en el total nacional. Sin embargo, en el caso de cada provincia, en cada provincia solamente se reportarán el total de pruebas PCR, que son las pruebas más fiables. Las pruebas inequívocas, las pruebas diagnósticas para este caso. Lo están haciendo algunos otros países así. Si ustedes quisieran fijarse, por ejemplo, en el reporte de cómo lo está haciendo España, España también está diferenciando el tipo de pruebas sobre las que reporta. Esto es lo que recomienda la técnica, esto es lo que recomiendan los especialistas, y por esto se ha cambiado el tipo de reporte que se entrega en el día a día. Repito, en la suma total nacional, están incluidas todas las pruebas de todo tipo. En el dato por cada provincia, solamente van a encontrar el dato de las pruebas PCR. Dicho eso, repito las cifras para hoy. Había dado solamente la del número de pruebas tomadas. Tenemos 64,558 pruebas. De ese total tenemos confirmados 24,258. ¿qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha cambiado?